Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés Se inauguraron las luces navideñas del Parque Principal de San Gil El Parque de la Libertad se encendió oficialmente desde el pasado domingo y estará disponible para que los visitantes aprecien hasta el próximo 6 de enero del 2020 El evento de inauguración estuvo a cargo de la Administración Municipal de San Gil a través del Instituto de Cultura La encendida del alumbrado navideño era un evento que queríamos llevarlo a lo tradicional Desde el mismo momento darle un refrigerio a los niños que nos hicieron partícipes de poderle entregar su buñuelito o la natilla O sea, todo eso lo planeamos para lo tradicional Entonces, si bien es cierto, nos hemos dado cuenta que el compromiso del alcalde de tener un alumbrado navideño Quizás en algunos años se hablaba era de iluminación navideña en el Parque Gallinera Para nosotros la estrategia de poderlo tener en nuestras calles, poderlo tener en nuestro Parque Principal fue una de las banderas pilotos de esta Administración que hay que resaltar y que sí, nosotros acompañamos esta apertura con nuestras escuelas de formación La invitación está abierta para todo el público y comunidad en general a que vaya al Parque La Libertad y pase en familia la época más bonita del año La iluminación estará a partir de las 6 de la tarde es un alumbrado que está automático estará hasta las 12 de la noche y los días 24 y 25 estarán hasta las 3, 4 de la mañana estarán encendidas las luces y vamos hasta el 6 de enero Gracias por ver el video